Y yo desde que tenía como tres años siempre quería ser como mi abuela, pero teníamos un problema. Mi abuela hacía muchísimos falsetes y a mí nada más me salían gallos, pero empecé a practicar y a practicar y a practicar y espero que no me salga un gallo ahorita. Sonar sin tu cariño por tu amor. Voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer y al cielo me contesto cuando pregunto por ti mi piel. No puedo olvidarte desde la noche, desde la noche. Es que está perdido. Sombras que debes ser, yo no me muevo de ese momento. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Es olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel año. Olvidar lo pasado, ya no te acuerdes. 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 Si eres un pez Cuando despierto Cuando cerraré Cuando eras tú Y aunque ella sea culpa De aquella triste De aquella triste Se pareció Vuelve Por estos ojos Cuando quererte Vuelve mi amor Deja Que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquella Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Tiene que ser Tu te acuerdes ¡Ah, yeah!